Algo sucede cuando cantamos Algo sucede cuando alabamos Algo sucede cuando exaltamos Algo sucede cuando adoramos Levántate, oh Dios Levántate en mí Que tu gloria no se envuelva Que tu espíritu se mueva Levántate aquí Algo sucede en mi corazón Algo sucede cuando adoramos Muy bien, sean todos bienvenidos Estamos en Transformados por Cristo Que Dios nos bendiga a todos Gracias a Dios por darnos el privilegio nuevamente De estar reunidos ya para terminar Algo que comenzamos el domingo pasado Acerca de Acerca de los celos Y mi esposa ahorita debe estar sentada Lista para Entonces, antes de comenzar Ya menos al 24, 42, 41, 16 A ver si usted ha tenido una experiencia Con los celos Referidamente a los celos Bendiciones para todos aquellos que nos sintonizan a esta hora Estamos completamente en vivo Para que ustedes vean Estamos en vivo Y espero que les haya gustado lo que es la intro de Transformados Gracias a nuestro producer Gracias a nuestro productor ¿Y qué tal cómo ha estado? Pues gracias a Dios Bendecido Y me tocó cantar por el don del bronco Pero gracias al Señor Él se manifestó con gloria Llevó todo Llevó todo el honor y la honra Pues gracias a Dios ahí Luchando siempre Luchando con un poquito Malestar de salud No me siento al 100% Pero igual 99.9% Para gracias al hermano Exacto 99.9% Pero ya viendo la grandeza Y el poder de Dios A través del tiempo Porque hace dos días Tuvimos un aguaje ya De despedida quizás Una tormenta Y ahorita ya tenemos un poquito de frío Estamos sufriendo ya los meses de octubre Empezaron a salir las piscuchas Y bueno Ya no sean las piscuchas Hoy son las pistolas Entonces Yo le decía a una persona por ahí Buen tiempo para llegar a pasar para la iglesia Porque como está haciendo frío Pues va Pero vamos a usar por el mezcal Entonces No pero gracias a Dios Que ya después de pasar la lluvia Ya podemos Dar un tiempo de frío De ahí Para poder abrazarnos entre amigos Entre amigas Entre esposos Para poder compartir un cafecito Para poder estar en la cama La introducción La introducción Oh no Bueno ya después de esta breve introducción Y de saludarnos Y de saludarnos Y conocernos Y mucho gusto Mi nombre es Iván Mi nombre es Iván Mi nombre es Frank Y... Entre novios Entre novios Entre marido Entre... Entre... Entre no hay nada Uno de Dios Transformado Que el Señor le bendiga ¿Y entre ti? Dios le bendiga ¿Quién habla? Cintia Cintia Hola Cintia ¿Cómo estás? Bien ¿Querés saludar a alguien? Sí ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Si querés darle salud A alguien Sí ¿A quién? A mi papá ¿Nos está viendo tu papá? Sí Ah pues muchas bendiciones A sus papás ¿De dónde nos llama? De la Violén 2 De la Violén 2 ¿Algo que quisieras hablar Acerque los celos? No No Muchas gracias Y ahora ir a la camita Y también a ustedes Ah muchas gracias Dios te bendiga Dios te bendiga Esperamos que esté bien Gracias igual Gracias igual Bendiciones para tu familia Amén Bueno ahí estaba nuestra hermana Cintia Sí Este es evidente Sí Hoy le extrañamos en la iglesia A ver No sé qué habrá pasado Si me puede llamar el hermano No hubo alabanza entonces Ah no hubo alabanza Sí Qué bueno Sí pero esperamos Tenerla pronto nuevamente Así es Y gracias a Dios Por esas personas Y por los hermanos Que siempre están pendientes No de desanimarnos Sino que de animarnos Porque eso nos anima A nosotros a seguir adelante Así es Y bueno Muchas bendiciones A nuestro hermano Henry Que nos está viendo Dijo Cintia Ah sí Cintia muchas bendiciones Gracias por vernos Esperamos que esto Les ayude Y también a todos aquellos bendiciones Que no nos pueden llamar Pero si están en sintonía ¿Cómo es el hermano? La verdad que habla de esto es loco este día ¿Cómo es el hermano? Esto es loco Entonces este día Estamos hablando acerca de cómo O en qué situación O en qué situación O en qué personas Estabamos hablando Entre amigos Los novios Esposos Familia Familia Hermanos Hermanos Sí En todo Hablamos de los héroes Entre hermanos Cuando alguien le compra Cuando el papá le compra Cuando el papá le compra Y el otro no le compra O cuando la señorita le compra Tinta al labio Y la otra no Y sí Le compra polvos Ajá Entonces Pero Igual Entre esposos Entre novios Y usted puede decir ¿Por qué hablan tantos de novios? Es lo que se da Es lo que se da en la sociedad Pues Y vamos a hablar De lo que estamos En nuestro alrededor Sí Hoy en día Se habla bastante De los noviazgos Ay que eres mi novio Que lo amo Ay que tan chulo Ay que tan hermosa Y de todo Yo siento que muchas veces Siento que muchas veces No deberíamos de De hablar tanto De la prohibición De tener novio Así es Sino que deberíamos De mejor hablar Y darles un buen consejo A aquellas personas Que andan de novio Conociéndose Así decirles Mira Allá no te andes Amotonando Allá no te vas Para el charral No te vas Para el oscuro No te vas Para el oscuro Entonces en vez de prohibir Lo que vas a pedir permiso Por su hija Amable hermano Que le viena Que vos miro Que nos ve Es para que esa persona Llegue a su casa No es permiso Para estar en la esquina O en oscuro O que otra gente Lo esté viendo O que la lleve a bajar A la señorita El hombre Le escapaba la luna A los papás Entonces es un consejo Sencillo Pero que a la larga sirven Así es El permiso Es para que su Su Yerno O su yerna Lleguen a la casa Estén a la casa No para que anden En otro lado Haciendo cosas Que a Dios No le agradan Así es Entonces sigamos Con los celos Los celos Pueden haber Estábamos hablando La vez pasada Que había tres clases De celos Así es Los cuales No nos metimos muy No los desarrollamos No los desarrollamos Y hoy creo que vamos a hablar Así es Cerca de esos tres tipos De celos De celos ¿Cuáles son? El celo normal Y usted puede decir ¿Y cómo es que pueden haber Tres tipos de celos? O pueda que hay más Nosotros queremos abarcar Tres tipos De los cuales Nosotros hemos descubierto De los cuales Nosotros hemos descubierto No experimentado Descubierto Descubierto O sea Abrimos una puerta Y lo vimos Entonces Los tres tipos de celos Lo que nosotros queremos Plantear En el primer blog Es el celo normal ¿Cuál puede ser ese celo normal? ¿Cómo se puede caracterizar? ¿Y qué objetivo tiene? El celo normal Es aquella situación En la que vos podés pensar Que la persona que vos amás Algún día te va a dejar De amar Por cierta Cosa O otra persona Es esa sensación Que siempre está Y el primer objetivo De este celo Es Proteger Cuidar Son dos palabras Son dos palabras muy importantes El proteger Y cuidar Nuestro hermano joven Que ahora no está Por si ustedes ya lo notaron No está ¿Sí? Porque no está Entonces Entonces Él mencionaba Que le preguntábamos El programa pasado De que ¿Cómo se demuestra el celo? ¿Cómo se puede dar a conocer el celo? Entre un esposo De una esposa O un esposo Y ella decía Cocinándole Cuidándole Planchándole La ropa Cepillándole Los dientes Peinándolo Despiojándolo Despulgándolo Despulgándolo Entonces Quitándole las canas Sí Así hace una persona Por ahí Quitame las canas Decía Al rato Va a estar pelón O está atacando Entonces Pero Yo le decía ¿Por qué cuidándolo? Se demuestra el celo Porque Está protegiendo Esa persona Está cuidándolo De que Otra U otro No lo cuide O no lo vaya No se lo vaya a quitar Pues Creo que este tipo También Este tipo de celo Del que estamos hablando Ayuda a unir más A las parejas Exacto Porque de la manera En que Como ellos quieren Proteger a su pareja Son atentos Y oiga bien Los que me están viendo No solamente Es Enamorar A la persona O a su cónyuge No solamente Cuando andan de novio O en los aros Ahí Ya cuando se casan Nada No Tiene que ser diario No me acordaba Amén 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 Aleluya Este No solamente En ese momento Sino que toda la vida Porque si vos amas A tu pareja Sabes que si Hay mucho Creo que Muchas separaciones O muchos divorcios Se debe a eso A que ya No es el mismo El 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 varón Con la señorita O con la muchacha Ya no es la misma La muchacha Con la señorita Y algunos llegan Hasta el punto De que dicen Ah no ya me aburrió Eso se ve en el mundo Si correcto Creo que este Nos ayuda Este tipo de celos Nos ayuda O ayuda En cierta manera A crear relaciones Una mejor relación Una mejor unión Entre las parejas En el sentido Hablando de matrimonios Y noviazas Otro punto principal Que este celo Produce Es un buen diálogo Y una buena comunicación Entre las parejas Entre las familias Entre los hermanos ¿Por qué? Porque cuando tu Tienes la sensación De ese celo O reaparece Ese celo Normal De que estamos hablando Tu puedes acercarte Tranquilamente A esa persona Y discutir el tema O cualquier situación Que te incomoda Eso Gracias Entonces Puede haber Una mejor comunicación A través de ese celo ¿Si? Entre los hermanos Puedes discutir Un problema Que se haya dado O que si te compraron Los zapatos a vos Y el otro no Y el otro está peleando Por eso Puede haber Una madurez Todavía Para poder arreglar Ese problema Mira vos los usas El uno Y yo los uso el mal Entonces No Lo difícil Fue era Que vos te mando O vos te mando Esperate Y la otra persona Tu hermano Fue el hermano Fue el hermano Que todavía En este celo Uno puede discernir Con la sabiduría De Dios Con que propósito O con que intención Lo hace Ajá Correcto Porque empiezan así De allí Entonces Pero Todavía estamos hablando De este celo normal Que puede decir Mira mi amor No te lo voy a decir Directo Porque te vas a creer Entonces Mira mi amor O mira hermana O mira lo que sea Mira mi vida Mira mi sol Mi luna Entonces No me parece No me parece Que Que se te acerque mucho A mi no me parece eso Porque igual Vos me decís que no te parece Muchas veces en lo privado O cuestiones así Pero todavía hay esa madurez Para poderlo resolver Diálogo Ajá El diálogo Todavía conlleva diálogo No entramos a la parte Que vamos a entrar más después Con los ejemplos Que no hay diálogo Y no hay conciencia De las actitudes Que uno hace Muchas veces Si es ¿Verdad? El primer tipo de celo Pero Celo normal Ajá El celo normal Dice Que no lleva a actos Extremadamente Demostrativos ¿Qué quiere decir? Que no lleva a actos Demostrativos De viol Actos de violencia Si El celo normal Lleva actos No normales Te voy a decir Que ya sea normal Pero lleva actos En los cuales Todavía puede resolverlo Como vos decís Puede llegar a un diálogo Madurez No es una demostración Que no es la cosa Ajá Y vamos a Para poderlo corroborar O más o menos Explicar eso Después vamos Con los otros tipos De celo Ya donde se ve En este marco Vamos a explicar Así es Correctamente Así que no se despeden De su televisión No cambien el canal Esto es Transformados por Cristo Solo por Canal 7 La Señal de la Espíritura de Dios Transformados por Cristo Las's Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es. Gracias. 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 Así es. Gracias. Así es. Correcto. Gracias. 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 En las redes sociales. Jessica Ramirez. Dice. punto com. Falta de madurez. Así es. Yo seré. Dice. consejo. Dice. 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 Continuamos con Transformados por Cristo. Ahí teníamos unos comentarios en las redes sociales y también a nuestra hermana que tuvo el agrado y el valor de poder hacer esa llamada y opinar. Que igual no solo en las parejas, no solo en las familias, sino que también entre amigos. Y eso es bastante común y causa mucho daño, decía nuestra hermana, que participó referente al tema. Así es, y los que hablaban ahí, que era falta de madurez, otros dicen, una persona dijo, carcumbe, dijo. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Y no deja vivir en paz. La paz del Señor que sobrepasa durante el siguiente. Así que ya hablamos del seno normal y en este momento llega el seno enfermizo. Esto es fatal, hermano. Sí, terrible. Como dijo nuestra hermana a través de Facebook, este carcumbe. Que come los huesos, tu corazón, tu mente está pensando todo el día, toda la noche, no dormir. No comes de la huera. No comes de la hambre. ¿Por qué no comes de la hambre? No. No dormir de la hambre. El seno enfermizo, exageradamente demostrativo. Se te nota en la cara. ¿A qué vemos? Se te nota en la actitud. Se te nota en los gestos. Se te nota en la forma de caminar. En la forma de mover las manos. En la saliva. ¡Qué tira! Todo eso se nota. Entonces, otra cosa. Quiero agradecer a nuestra hermana por darnos el aval de los temas. Porque es muy importante lo que usted piensa también. Así es. Se le evidencia lo que piensa y si les parecen los temas. Y eso nos motiva más a seguir hablando sobre las cosas que acontecen al diario vivir. Entre las familias, entre los matrimonios, entre los amigos y en toda la sociedad. Sí, y principalmente nosotros podemos basarlo siempre, cada tema, principalmente a los jóvenes. A los jóvenes. Porque nosotros somos jóvenes, sabemos lo que ellos viven, porque lo hemos vivido. Así es. Entonces usted ya también, ya próximamente a los matrimonios. Así es. Porque ya va a tener toda la experiencia. No, porque el matrimonio ya tengo 10 meses de estar casado. Gracias a Dios. 10 meses han pasado súper rápido. Y ya van a ser tu primer bebé. Y ya van a ser mi primera bebé. ¿Tu primogénita? Mi promesa. Mi promesa. Mi primogénita y mi unigénita. Ah, sí. ¿En serio? Es un pleito que tengo a hacer y no me puede ser. Sí. Exageradamente demostrativos. Principalmente se da en ¿quién? Todas las personas. Entre todas las personas. Amigos. Que le dicen, bueno, y mira, yo conozco a este boli. Y como se ha dicho buena amiga ahorita, va. Mira, este es así, este es asado acá, 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 acá. Alguien empieza a hablar acerca de tu mano. Exacto. Muchas veces entre amigas sucede. Y dice, ¿y ya le hablas a que ella? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya te estás celando. ¿Vos saben que a mi beca de males? Ajá, correcto. Mirá, habíamos hecho un pacto, que no le ibas a hablar a aquella ya. Y ya lo rompiste. Ajá, exacto. Entonces, te estás, te estamos tratando de celar a esa persona porque tenemos miedo de perderla. Así es. Pero, lo hacemos exageradamente demostrativo. Otro tipo de celo, cuando, perdón, otro tipo, no. Otra característica. Manera de demostrarlo. Es, ya se me fue. Ah, con los familiares. Con los familiares. Usted, ¿qué sobra es? Le compra. Y a mí no. Y a mí no. Y si no le hacemos la ley del chelo a nuestros padres, hermano. ¿Cómo está ese enojado? Digo, si nuestros padres perdieramos. Lo perdemos somos nosotros. Está enojado, hijo. Ay, yo que te iba a comprar uno. No, y también sucede siempre entre los amigos, cuando empezamos, cuando hablábamos el domingo anterior, bueno, el programa anterior, de cuando tocan trabajos, tocan trabajos así entre pareja y nosotros casi siempre manejamos un buen amigo. Manejamos un grupito que es solo con ellos y nos toca dispersos, definitivamente eso duele. Y hace que ese ser enfermizo, de entre amigos, lo demostremos con ira, lo demostremos con palabras, lo que decimos. Y tú mencionabas entre los hijos a los padres. Este ser enfermizo hace que elevemos la voz a nuestros padres. Así es. Y la palabra de Dios dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Fíjate que otra manera, o algo que agregar a lo de los amigos. Hay a veces un trillo, siempre. Sí, siempre. Trillo. Y todos deben llegar juntos. Todos. Y ella le pregunta, bueno, muchachos, muchachas, vamos a hacer pareja para hacer este trabajo. Y sabe, maestra, se puede hacer pareja de tren. ¿Dónde ha visto pareja de tren? No sé. Se puede hacer de tren, le dice. Y la maestra, sí, profesor, ustedes. No, la parte de eso, siempre pasa. Los más, más menos inteligentes se sientan atrás. Y los más inteligentes. No, eso no es tanto menos inteligentes. Los menos interesados en aprender se sientan hasta atrás. Y los más interesados en aprender se sientan adelante. Y casi siempre dicen, los menos interesados en aprender, dicen, bueno, sean parejas, vamos a ser como aquel. Pero todos los interesados en aprender están adelante. Y la maestra dice, parejas, ¿por qué vamos a hacer charla? Y todos le hacen así. Y todos, ah, sufriste daño. Lo siento. Y todos le hacen así. Y rapidito se toman todos los interesados en aprender, vamos. Entonces, todos se quedan detrás. Y con quien hago pareja, el interés es copiarle al otro. Pero, pero vean que no es siempre eso. Porque al menos, yo casi siempre quedaba atrás. Sí. Y otras no aprendiste nada. Eso es cierto. Pero gracias a Dios que estamos aquí. Hablando de tiempos de estudio, haciendo un breve paréntesis. Paréntesis, en tiempos de estudio, a mí siempre me buscaban. Bueno, yo estudié, por lo que no saben, a distancia, en bachillerato, por motivos de trabajo. Y este, y pues sí, entonces. ¿Me buscaban, decías? No, ajá, me buscaban. Me buscaban para hacer los trabajos. Y ustedes pueden decir, ah, qué inteligente. No, yo daba el dinero siempre. Por eso me buscaban, para hacer los trabajos. Entonces, por eso, claro, porque no, pero sí, sé bastantes cosas, fijate. Dar dinero. Trabajamos para dar, sé bastantes cosas, porque hay muchos que han salido del bachillerato a los tres años y todo. Y, ay Dios, quizás por la experiencia, experiencia y todo eso. El mayor conocimiento es la experiencia. Ajá, correcto. Volviendo a los celos extremadamente demostrativos. Qué profundo. Los celos enfermizos. Los celos enfermizos se dan, en este tipo de celos, se da mucho lo que es la demostración. Con gestos, como decíamos, con palabras a veces. O a veces, con golpecitos. Correcto. Una característica y el objetivo del celo enfermizo es cuidar cuidadosamente, exageradamente, la protección de esa persona. No lo mires. Ajá, correcto. Que no te mires siquiera. ¿Cómo? Que no te mires. No quiero que le hables. No salgas a la calle a tales horas, porque eso ahora pasa. Ajá, correcto, vale. Entonces, son extremadamente demostrativos. Que con tantita cosa, se te eleva la voz, actúas de una forma que no se debe actuar. Y, ahí entra un punto muy importante, la falta de madurez. Y ya no hay diálogo. Ya no hay diálogo. Lo que decían en los comentarios. Y ya, definitivamente, se obtiene el diálogo por actos no debidos. Falta de madurez. Se convierte los celos en una enfermedad muy grande. Y, como dijo una persona ahí, el diablo mete este tipo de celos. O hace que maquine su mente, en cierta manera, en la mente, este pensamiento malo en la persona, para que maquine su mente y tenga este tipo de celos. Para poder separarlos. Recuerde que el diablo viene a destruir todo lo que es de Dios. Y todo matrimonio, todo matrimonio viene de parte de Dios, porque así lo ha estipulado él. Así es. Se dice que el celo enfermizo lleva a actos o consecuencias malas. Primero, los actos. Y después, las consecuencias. En el programa anterior, veíamos unos videos de los celos enfermizos. ¿Verdad? Que el esposo golpeaba a la esposa, le pegaba delante de los hijos. Solo porque esa persona iba a la iglesia. Y la mente de la persona, no cristiana, no creyente, en la que Satanás está gobernando, muchas veces se llena de suciedad la cabeza y piensa cosas malas. Que qué está haciendo esto allá. Que qué está haciendo esto en el trabajo. Que a ver qué va haciendo en el bus. Que qué va haciendo en la bicicleta. A ver si con un poco está eso. En la bicicleta, hijo. ¿Qué va haciendo? La pedaleando, hermano. Entonces, lleva a actos primeramente no adecuados y a consecuencias totalmente malas y desastrosas. Lleva discusiones y lleva a pleitos. Pleitos, guerras entre parejas. Y a causa de esos pleitos, también cabe recargar que hay muchos jóvenes, niños, enfermos de su mente. Así es. No enfermedad literal, sino que dañados de su corazón principalmente. A causa de que ven a su padre, pegar a su madre. Correcto. A su madre, gritar todo el día. Y de distintas maneras. Entonces, eso hay que percatarse. Creo que toda la sociedad o la misma sociedad ha intentado ayudar a este tipo de personas. O a este tipo de niños. A veces, niños que están en cuestiones de, ¿cómo se le llama? Orfanatos. Orfanatos. A causa de que han visto mucho eso, los pleitos. Mucha amenaza. Ha habido acusaciones a causa de ello. Y los padres se les quitan, los hijos los llevan y los intentan ayudar. Pero la única manera de que ellos puedan salir de eso es acercándose a Dios. Así es. Dios es el que sana el corazón, Dios es el que me te digas. Características de los celos enfermizos son dos. La mente imaginaria. Mente imaginaria es de imaginar cosas. Ah, como vos decías. A veces estarás con aquellas cosas que lo viste. No, ya trabajando y barriendo. Sí, y cualquier cosa, cualquier cosa el enemigo ocupa para meternos suciedad a la cabeza. Si nosotros le damos cabida, si nosotros le damos chance y abrimos la puerta, él se mete y nos mete suciedades. Estamos en el trabajo a veces, a ver qué está haciendo esto, a ver qué está haciendo este, a ver qué está haciendo mi amigo allá en la casa de aquella, a ver qué está haciendo mi amiga. Estás contando cosas de mí. Ah, le estás contando cosas de mí y que, ay Dios. Esa es una mente imaginaria, totalmente desastrosa. ¿Verdad? Así es. Porque aparte de imaginarte cosas, te la crees. Te crees todo lo que el enemigo mete tu mente y causa enojos, ira, contienda y desame en amistades con la otra persona. Así es. Y sin tener razón. Agua entre hermanos se da que, ay, es que quizás quieren más a este, le compran cosas. Y no sabes si tu papá no le alcanzaron el dinero y solamente tenían para eso y hasta después piensan comprarte algo. Casi siempre sucede así, no todos les pueden comprar. Pero al mismo tiempo, siempre ocurre que casi siempre los papás esperan el cumpleaños de uno. Sí. Porque obviamente no todos, no todos, ni lo que sea el quinto hizo. Yo no hace mucho, no hace mucho fui al cumpleaños de una niñita. Me invitaron, fui, la niña me tenía miedo, yo estaba llorando, no quería salir, no quería salir porque yo estaba ahí y es que me vio transformado. Pero la cuestión es que había otra niñita que son primas con la niñita y la niñita estaba bien seria, bien seria la niñita. Y yo le pregunté a él, ¿qué tiene el negociaje? No, me vio que está enojado porque a ella le compramos pastillas y hasta ha visto cómo hemos andado de vuelta en piñata y de todo eso. Si se diga, hasta en niños se da no ser. Sí, no pasa. En cualquier celebración sucede, porque aquella celebra, el medio celebra. Y a veces, a veces un cumpleaños, una celebración es sorpresa. Entonces obviamente no te van a decir nada, pues, y uno está ahí en la mente. Y no me lo van a decir, no, 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 y no es sorpresa, no van a comprar nada. Aflígase cuando ya se llegue el día y no le hagan nada. Ideas malas. Ya pronto voy a cumplir años, hermano. Ideas, 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 ideas malas, aunque sea un par de casetas de mi niñita te va a arreglar. Cumplo el de noviembre, hay más melucos de mi niña te va a arreglar, fíjate, te quedan exactamente. Y lo traigo el próximo domingo. Ah, que va, para demostrar eso. Con esas pijamitas de una sola vez, así, que va, que da eso. Ideas malas. Después, de la mente imaginaria. La idea mala, una, no le vuelvo a hablar. La ley del cheno. No le vuelvo a hablar. Ush, no la puedo ni ver. Si es amiga de mi enemiga. Hoy no le pido piso del papá porque aquel día le dio a mi hermana y a mí no me dio. No le pidas. Tu papá enojado. Tu papá enojado. Hoy no voy a desayunar. Hoy no voy a cenar. Está bueno, está corto, ponete a dieta. No lo veas. No, esperate, esperate. Eso sucede. Eso sucede que porque aquel lo dice, lo quieren más, que lo consienten, que le hacen de esto, lo otro. No, yo no quiero comerme. Porque, fijo de a ver. Ideas. Ideas malas. Después de una mente imaginaria. Y que no, pero adjudican mucho a las otras personas, sino que a uno mismo. Si, ah, que, 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 porque, porque me, otro tipo de celos en la novia, ay, es que esta novia hace caso dejarme de hablar aquí. No, pues termina como. Ideas malas. Si, nosotros nos pasamos principalmente a ella, papá, porque son paroles. Entonces, que las muchachas terminan. Ejemplos. Al sonar el teléfono. Espérate, yo voy a contestar. Entre amigos, entre amigos, o sea, ¿y quién te está llamando? ¿Quién te escribió el Facebook? Ajá, cabal. O a veces suena y, y dice, ¿qué te cayó? Ya ves, está descargado, o ya ves, el mismo sonido tiene, porque está descargado. Cabal, dice, al saludar a un amigo, o a una amiga. Ay, hola, Frank, me va a llegar. No, a ver. No, ya no, esas cosas, ya, las cosas viajan pasaron, y aquí todo me echas nuevas. Pues, sí. Por comentarios que se hacen, tú decías, de las redes sociales, Facebook. Ay, es que no, sí, sí. Y ponen las iniciales. Y lo peor que las iniciales son parecidas a las de uno. No. Y la otra persona, para qué dijo eso, le empieza a escribir el Facebook a ella, ¿no? Sí, cabal, también, al ser amable puede ocurrir el celo, un enfermizo. No, venga, siéntese aquí. En el bus sucede muchas veces. Yo siempre he dicho, las mujeres quieren ser igual que los hombres ahora, quieren tener la misma derecha y tal, que se aguante y que vaya parada. No, pero yo siempre he tenido eso. Si viene una señorita o algo, yo les doy el asiento. A veces, a veces, o algo, o algo. O algo, me asusta. O una señora, casi siempre las señoras. Más que van chineando. Más que van chineando, o embarazadas, se les da el asiento. Pero a veces, muchas veces, ocurre también ahí, ¿y para qué te van a parar? No le dejan el asiento. Al ser amables. Entonces, a veces, uno viene al fondo sentado, viene la novia, la amiga y todo, y se para y le da, y uno se enoja también. ¿Por qué te parás? Y a veces sucede que lo que en realidad en el noviazgo cautivó a esa persona de la otra fue su amabilidad. Y ya cuando ya está con esa persona y amable con los demás, yo guardo. Entre amigos sucede algo y se ve bien feo en los buses. En los buses se ve bien feo. Que yo no sé cuál es la pega, pega de andar los tres, siempre el trío. A veces en asientos de dos, iba el otro sentado entre ellos, así, por no ir en el otro. Pero, ahí se ve bien feo. A veces en los asientos de tres, va a ver otra persona particular, viene el dos y el otro por unir separado, ahí va sentado entre el medio de ellos. Y toda señora le cae en la silla. Entonces, al ser amables, señora véngase, pase adelante. Y ya te quedan miedos. Hace poco vi un video donde un muchacho graba a su novia en un ataque de celos. La cuestión que tuvo bastante comunicación, venía en un gimnasio. Tuvo bastante comunicación con la señora que estaba atendiendo el gimnasio. Y la muchacha venía re enojada porque había estado hablando bastante con la señora. Mi amor le decía, pero si una señora me aprobara que te habrá dicho, le decía. Y empezó y grabó todo, y bien, bien tremendo. Y cómo suceden los celos que ya vienen por pensamientos. Así es. Recuerden, en el celo enfermizo no hay diálogo, no hay sabiduría, no hay madurez. Actos. Y hay actos exageradamente no adecuados, hay consecuencias malas, hay pleitos, discusiones. Y terminamos totalmente destrozados. Vamos a una pausa, siguen en sintonía de Canal 7. Y vamos a cerrar con el celo santo. Esto es Transformados por Cristo. Transformados por Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Como de costumbre, hoy me toca la predicación. Me tomó tiempo el mensaje para la congregación. Mis ovejas que me esperan para que yo les predique. Solo espero que Dios me dé fuerza y se glorifique. Pues confieso que ha sido una semana muy dura. Nadie piensa que tengo problemas, pues por mi postura. Soy el que intercede y llora ante sus desafíos. Pero casi nadie sabe todos los problemas míos. Yo soy el que aconseja, soy el que trata de dar consuelo. Pero a veces necesito levantarme desde el suelo. Un consejo que me diga, no te quites si caminas. Pero muy pocos lo saben, casi nadie se imagina. Que tengo mis luchas como todo ser humano pasa. Que he tenido pruebas que han estremecido a mi casa. Que han habido días donde me he quebrado por dolor. Pero yo soy padre, soy esposo, soy el pastor. Llévame, de tu mano no me sueltes. Llévame, tú conoces mi interior. Y sanas mi dolor. Tú mi consolador. A ti Jesús te pido solo. Me llena de gozo ver cómo se restaura la gente. Pero yo sería nada si no fuese por la fuente. Que me inspira y me anima a seguir esta jornada. A pesar de las heridas, calumnias y puñaladas. Que daría la vida para que mis ovejas no mueran. Pero nadie espera que las espaldas te acusen y te hieran. Que te busquen y mirar cómo se vacía otro asiento. Pero nunca me preguntan cómo estoy, cómo me siento. Aunque sé de tantas cosas que me causan dolor. Cada día, cada noche trato de dar lo mejor. Busco dirección a través del mensaje de la Biblia. Y trato de hacer balance entre la iglesia y mi familia. Pero Dios, mi fortaleza, me anima desde el cielo. Y recibo fuerzas cuando estoy postrado cara al suelo. Solo Él conoce las cosas que pasan en lo oculto. Y sin Él sería en vano predicar en otro culto. Llévame. Llévame. De tu mano no me sueltes. Llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor. Tú un consolador. A ti Jesús te pido solo. Soy pasoro, soy humano, a problemas no exento. Y ante todo no reparo y en el altar me presento. Y aunque en ocasiones tirar la toalla anhelo. Voy y miro a Jesús. Ese es mi mejor modelo. Que ante todo el vituperio que agobió su corazón. Nada lo detuvo para terminar con su misión. Y aunque haya momentos que piense que todo acabará. Sé que aquel que comenzó la obra la terminará. Honro la vida de todos esos pastores que dan la vida por sus ovejas. Y a veces no se les reconoce. Honro mi pastor. Y espero que tú también honres el tuyo. De la A a la Z. Alex Zubo. Alex Zubo. ¡Gracias por ver el video! Muy bien, continuamos con Transformados por Cristo. Ya tratando de ir aterrizando del tema. Y dando por concluido estos dos programas del tema de los celos. Y habíamos publicado anteriormente también Enfermedad o Mucho Amor. Eso se nos había ido. Enfermedad o Mucho Amor. Sí, Enfermedad o Mucho Amor. Ajá, exacto. Esta frase. Se nos había escapado. Así es. Pero vamos a tratar del próximo programa. No vamos a hablar de esto ya. Pero sí vamos a dar la definición de eso. Y vamos a hacer un breve comentario. ¿Qué te parece? Porque ya estamos bastante avanzados en el tiempo. Así es. Tenemos también unos comentarios. Pero antes, antes, por favor, no seamos participantes del Halloween. Ya se acerca. Sí, de veras. Ya muchos están en el viernes, ¿verdad? Sí, dijimos que íbamos a hablar acerca de eso un ratito. Y solamente aclarar, hermano, y personas que nos miran, aunque usted no lo crea, en esos tiempos son donde los brujos y los satanistas hacen sus sacrificios. Satanistas hasta de personas humanas, de niños recién nacidos, hacen sus ritos. Y ustedes están siendo participantes de esos ritos, Halloween, que es el día de, ¿le llaman día de las? Día de las brujas. Día de las brujas. Imagínense qué nombre. Y muchos son participantes y hasta los padres, los que nos miran, hacen participar a sus hijos. Ay, no, es que si se viste de una manzanita, no es peligro. Pero le está siendo participante. Se le va a tener un señorito a la manzanita. Y después va a tener consecuencias. Entonces, tengan cuidado de lo que involucra a sus hijos. Mejor llévelos delante de la gloria de Dios y éntrenlos a la presencia de Dios, en vez de ser los participantes de artes satánicas. La verdad es que es una cultura optada de Estados Unidos. Nosotros. No sé de dónde provenga o no ha investigado. Viene de un hombre llamado Jack. Pero es optada de la cultura de Estados Unidos y aún en Estados Unidos, como que hacen unas campañas referente a esto, a la concientización de que tengamos cuidado con nuestros hijos. Porque a veces hay niños que son secuestrados en ese tiempo, hay niños que mueren, hay adultos que mueren. Hay otros que salen vestidos de brujos o monstruos, con disfraces, que andan fumados, que andan endrogados, que andan alcoholizados, matan mucha gente. Y la gente lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Igual aquí lo hemos optado. Y tengamos cuidado con los niños, con los jóvenes. Tengamos cuidado porque usted puede decir, ah, no, pero mis niños andan conmigo y todo. Pero la demás gente no anda con usted. ¿Verdad? Y la demás gente hace lo que se le antoja. Lo que la voluntad de Dios ellos no la hacen. Así es. Entonces ocurren muchas cosas y en vez de lamentar hay que prevenir. Así es. Así que después de este breve consejo, seguimos ya por terminar. Dice Oscar Hernández, es una enfermedad psicológica y inseguridad de sí mismo, los celos. Y también dice Aminta Sandoval, los celos son pensamientos que el diablo mete en la mente de las personas. El celosanto. También decía otra persona por ahí que le tiene el Facebook, Gatito, ¿cómo era? Gatito Sequito. Gatito Sequito le tiene el Facebook. Gatito es la comedia. No, pero el punto es que él dice de la siguiente manera. Él dice son, ¿cómo decía? Son caprichos. Son caprichos. Son caprichos decía y eso siempre llega a llevar a un trauma a las personas. Así es. Gatito Sequito, gracias por el comentario. El nombre no le cegos. Gatito Sequito. Gatito Sequito. Sí, así le tiene. Vamos a donarle ahí una dotación de Belgrino. Pero muchas gracias por comentar. Sí, gracias por estar participando en la pregunta de Canal 7. En mi Dios me sé cuál. En la pregunta de Canal 7, enlazado con Transformados por Cristo. Así es. Y bueno, hoy nos celos santos. Dios tiene celo de nosotros. El celo santo. Dios tiene celo de nosotros. Dice, eh... Y nos anhela celosamente. Capítulo 4 de Santiago dice, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Así es. El Espíritu Santo dice, nos anhela. No la traducción o la traducción en lenguaje actual dice de la siguiente manera. ¿O pensáis que el Señor no nos ama como lo dice? Eso da a entender. Y si se fijan, la Biblia se refiere a este tipo de celo que siente el Espíritu Santo, que siente Dios, como amor. Porque este celo que es derramado, o que tiene el Espíritu Santo, es por amor. Nos anhela celosamente. O sea, anhela de nosotros. Anhela estar con nosotros. Y no solamente eso, sino que se vencerosamente. Cuando nosotros nos vamos detrás de todo lo malo, cuando nosotros seguimos más nuestra carne que seguir a nuestro Espíritu, dice la Biblia que Él se... Lo celan. Ajá. Y se contrista. Se contrista. Se siente triste. Se siente mal porque nosotros seguimos aquello. Correcto. Entonces, ese es el celo de parte de Dios. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ¿Qué querás hacer? Podés hacerlo y todo lo demás será añadido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Primero Dios en lugar, el primer lugar se lo lleva Dios. Y después podemos hacer o recibir lo que sea de beneficio para nuestra vida. Así es. Mucho Dios siente celo cuando yo no voy a la iglesia por quedarme viendo una película. O el partido. O el partido. Le di el primer lugar a esa película y le di el primer lugar a ese partido. Y dejé en segundo lugar a Dios. Es así como mi amigo, mi mejor amigo, se va a sentir celoso si yo me voy para el otro lado y le quedo mal. Mi esposa se va a sentir celosa si yo me voy con mis amigos y la dejo a ella plantada. Así es. Habían obtenido ya un compromiso con ella. Entonces, Dios de esa manera siente celo por nosotros, por su pueblo. Y dice que está basado en la obra de Dios. Dios siente celo por aquellas personas que todavía están poniendo en primer lugar el dinero. Que todavía están poniendo en primer lugar la salud, su profesión, su carro, los teléfonos, mi hijo, mi mamá, mi esposo, mi primo. Todo de eso Dios tiene celo. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy el creador de ustedes. Yo le di la vida a ustedes. ¿Sí? Y yo di a mi hijo y Él derramó su sangre por ustedes. Por lo tanto, yo merejo que ustedes me amen. Pero ustedes no me están amando. ¿Por qué Dios sintió celo también cuando el pueblo de Israel empezó a adorar a otro Dios? A unos ídolos, a unas imágenes. Entonces, Dios se sintió celoso. Así es. Entonces, usted puede decir, entonces es el momento que yo empecé a hacer el celo santo. Ni por acá. Pero el celo santo proviene del celo de Dios hacia nosotros. Exacto, exacto. Y también se basa al celo que nosotros tenemos por la obra de Dios. Correcto. No por tu esposo, tu esposa. No, no. Por la obra de Dios. Por la obra de Dios. Hacia Dios. Entonces, cuando vos amas a Dios, siempre seguís primeramente al rey. Correcto. Y creo y pido al Señor que de la generación de hoy, de los jóvenes de hoy, Dios levante una generación que prefiere estar con Él. Así es. Que más que las películas, más que los partidos, más que todo, una generación que desea buscarlo a Él. Que no le importe dejar todo por causa de Él. Así es. Que no le importe dejar a su padre, a su madre, a suegra, a suegro, por causa de Él. Como jóvenes cristianos necesitamos más tácticas para poder llegar al corazón del joven, para poder llamar la atención de ellos. Muchas veces los tenemos congregados, pero no estamos llegando a lo que ellos están pasando, a lo que ellos quieren sentir, a lo que ellos quieren hacer. Creo que principalmente es una manera de llegar a lo que ellos sienten, a lo que ellos están viviendo. También a lo que ellos quieren vivir, a lo que ellos quieren hacer. Porque a veces nosotros los llevamos, van a la iglesia, pero nunca nos acercamos. Y a veces están pasando problemas difíciles. Hay que acercarnos. Es decir, Dios, a la obra. La obra. Que la obra y que el pueblo de Dios siempre permanezca unido. Ese es el celo de Dios. Dos, cuidarnos de que no nos vayamos por otro rumbo, de que no pongamos en primer lugar otras cosas, sino que en primer lugar se lo lleve Dios. ¿Verdad? Y dice que hay muchos ejemplos de los invasores. Hay muchos invasores que quieren romper la cadena del pueblo de Dios. Que quieren jalarse a aquel, meter cizaña, meter contiendas, discusiones entre el pueblo de Dios y entre la familia de Jesucristo. Entonces, ese es el celo que Dios tiene. Y que pone en celo en el pastor también. Hay muchos pastores celosos de la obra de Dios. Y hace poco vimos un video acerca de lo que era la vida de un pastor. Así es. Es tremendo, hermano. La vida de un pastor no es nada fácil como usted lo piensa. Pero ellos sienten celo. Correcto. Por la obra. Dios con el celo. Por las ovejas que Dios les ha dado. Correcto. Yo sé que si usted tiene algún animal y se lo intenta comer otro, va a ir a protegerlo. ¿Sí? Igual, sí. Sí. Si usted tiene, digamos, en un dado caso un gatito. ¡Ay, está chulo el gatito! Y un chucho lo quiere morder, o sea, lo quiere atravesar. Sí, pero eso dice también que pueden ir a la academia de idiomas. Ya pueden aprender otro idioma. Protegería a su gatito porque lo quiere. De la misma manera un pastor. Están las ovejas, sus ovejas, y llegó un lobo feroz, un zorro, una zorra ahí. Así decía David con las ovejas. Él protegía sus ovejas. Exacto. También de los malos testimonios. Dios nos cela y quiere que demos buen testimonio. Nuestro pastor también, nuestros pastores, celan de que demos buen testimonio. Porque no va a hablar en mal de nosotros, sino que en mal de la iglesia en general. Así es. Es un celo que permanece en los pastores de que los hijos de Dios y de que los miembros comencemos a dar buen testimonio. En la calle, en los buses, en los carros, en la oficina, en el trabajo, en la bodega. En la playa. En la playa, en el hotel, en el carro, en el parque, donde quiera que andemos. Nadie nos prohíbe nada, pero debemos dar buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vida. Y hablábamos también que Dios pone el celo no para disciplinar, sino que para exhortarnos. ¿Para qué? Para que agarremos conciencia de lo malo que estamos haciendo. Así es. Y este es principalmente el celo santo, el celo de Dios por nosotros, el celo que Dios pone por las demás personas que Dios pone en nuestros corazones. Y este celo no es nada enfermizo. Para nada. No. Este celo, ay, es que aquellos son fanáticos religiosos. No. No, no somos fanáticos. Es que nosotros tenemos celo por la obra de Dios. Nosotros no queremos que esta palabra sea transversada. No queremos que esta palabra nos venga a enseñar cosas que no se sabe de dónde se las sacan. No, ¿por qué no? Porque transforma la palabra a, ¿cómo se le llama? Para provecho de ellos. Correcto. Entonces, ese es el celo, no es fanatismo. Es celo por Dios. Es celo por su causa. Y este celo no es nada envidioso. Este celo no tiene ningún mal pensamiento. No tiene ningún mal pensamiento. Y la Biblia habla en Santiago acerca de los celos que nosotros llegamos a tener por nuestra propia alma. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, que es sabia, más sedumbre. Pero si tiene celos, amargos. Hay una clave, amargos. Si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os haitéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea que en pocas palabras te dice, vas a sentir celos, porque tu alma te lleva a sentir celos. Pero, más adelante te dice, porque esta sabiduría, perdón, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿A qué se refiere? Vas a sentir celos, pero tenés que actuar con la sabiduría que desciende de lo alto. Y más adelante dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra. Es fin de maldad. Perder, o sea, de maldad. Fíjense bien, dice, porque donde hay celos, pero ¿de cuáles celos se está hablando? De los terrenales. ¿Los celos amargos? Sí, amargos. Ajá. Entonces, si es de los celos amargos, ahí hay perturbación y hay contención, los celos enfermizos. Pero cuando se refiere al ser lo que uno siente por su pareja, ahí llegan al diálogo, a una plática, porque es la sabiduría que desciende de lo alto, que nos guía. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ni hipocresía, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se sienta en paz para aquello que hace la paz. Si se tiene paz en tu corazón, te hará un celo santo. Un celo santo. Habiendo dicho esto y concluido con el tema, terminamos saludando a Gaby Pinto, Rosalina Rosales, familia Mendoza, familia Mesa, Janet Sandoval, familia López, Yesenia Aguilar y a toda su familia. Que Dios la bendiga. José Luna, Rayen Pérez, a mi esposo y a mi niña, que me estaba yendo, no me veía, pero sí me estaba yendo. Y a mí es un gusandito, mi arte. En serio. Sí, esto fue Transformados por Cristo. Que Dios la bendiga y siga en sintonía de Canal 7, la señal de la plenitud de Dios. Algo sucede cuando cantamos, algo sucede cuando alabamos. Algo sucede cuando exaltamos.